¡Aplausos! Haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Y dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo hago los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de amor Me gusta vernos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblado Súbitamente ingebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas y el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Si no esperas en la vida En ese lugar Donde unos bosques se visten despido Escucho la voz de un poeta gritar Y nada más Con la gran tarea gritar A un paso de una lucha la libertad de … Me comento algo de un país de esquí, al alejarse me vieron llorar, cantando el baño. Cuando el guerrero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino a lanzar, volve a volve, volve a volve, volve a volve, volve a volve, personale. ¡Gracias! Gracias.